Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Espero que se le estén pasando muy bien, que estén descansando. Espero que, bueno, si trabajan, pues que estén trabajando. Si no tienen trabajo, pues nosotros tampoco. O sea, bienvenidos al club, digamos. Nos da mucho gusto recibirlos en el Rincón de la Orfandad. Ya saben, ya saben que siempre andamos de metiches. Jaime Guerrero y yo, Tere Vale, con los huérfanos, que ya no son huérfanos. Y está aquí Gaby Guerrero. Gaby, ¿cómo estás? Es que se ha quedado de mudada. Exacto. Hola. Hola. Y aquí está, de mudado también, Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? No, estoy no de mudado, de dojo. ¿Estás qué? De dojo, no de bodado. Es que estoy de mudado y no, estoy de dojo. Ay, qué chiste tan horrible. Bueno, perdón. Es como de los polivoces. No, es como de mi hermano Javier, más o menos. También. Bueno, espero que todos estemos muy bien. Jaime Guerrero, pues ya está aquí listo, con todos sus conocimientos cinematográficos también. Y a ver, ¿quién me explica de qué se tratan las películas de hoy? Jaime, es de sus coordenadas ideológicas. A ver, Jaime. Bueno, el 2 de octubre no se olvida. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera decirte que miente. Sí tenemos trabajo. Lo que no tenemos es sueldo. Exacto. Tenemos un chorro. Un chorro. Bueno, pues esto, este programa. Bueno, se nos ocurrió, Gabriela proponía que hicieramos películas de Walt Disney, pero pues como fue el 2 de octubre, dijimos, pues vamos a hacer películas que hablen sobre represión. Sí, la famosa represión del 2 de octubre, tan utilizada políticamente. En fin. Entonces, de eso se trata el programa de hoy, de películas que hablen sobre represión. Hay algunas pavorosas, otras, pues, más pavorosas y otras ultra pavorosas. Y otras que ya tienen que ver con la realidad. O sea, y eso sí ya es lo más pavoroso de todo, ¿verdad? Bueno, pues empezamos. Tomen su lápiz, su papel, para que escriban los nombres de las películas por si las quieren ver. Hay de todo tipo de represión aquí, no solo de la que dice Jaime. Órale, Jaime, empieza. Bueno, voy a hacer una referencia a varias películas antes de entrar a mi número 2. Miren, películas que me han gustado, Actas de Marucia, es una película mexicana sobre sucesos de Chile, de finales del siglo XIX, principios del XX, dirigida por Miguel Litín. Está también Hotel Rwanda, que seguramente todos la hemos visto. Es una película impresionante. Es una película británica de Tony George, con la actuación, yo digo que magistral de Don Cheadle, y de otros, pero sobre todo de Don Cheadle. Estuvo también Jean Reno, Nick Noel, etcétera, pero yo creo que ahí estuvo. Otra que se llama Garage Olimpo, que es una película argentina de 1999 de Marco Bechis. Narra, pues, la represión de la dictadura militar en el cuerpo de una joven activista, María, a la que terminan tirando al mar, como tiraron a cientos, probablemente a miles de gente al mar. Saco Ivanzetti, que es una película italiana de Giuliano Montaldo, también con Gianmaria Volonté. Ya creo que mucha gente la ha visto. A mí me parece una película extraordinaria. No dejo de mencionar a Zeta, de Costa Gabras. Es una película franco-argelina de finales de los sesentas, que narra, pues, los sucesos alrededor del golpe de estado en Grecia. Es de 69, Zeta. ¿Mandé? Es de 69, Zeta. 6-9. Sí, es una película, yo creo que de las mejor logradas de Costa Gabras, que dicen que es más bien, que hace western políticos, pero, pues, los hace bien. Es una película, yo digo que maravillosamente actuada por Yves Montaigne, que está gigantesco Yves Montaigne ahí. Es una gran película. Una gran película. Está Irene Papas, que ya nadie conoce a Irene Papas, pero yo le conozco varias películas que a mí me gustaron mucho. San Luis Tintiñán. Otra película es Rojo Amanecer, por supuesto. Esa no la escogí porque, como dice Gabriela Guerrero, la estuve buscando dónde estaba y no la encontré por ningún lado, pero es una película mexicana de 1989, precisamente sobre la represión del 2 de octubre y el 3 de octubre. Es una película de Jorge Fons con María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán. Está narrada desde el punto de vista de una familia de clase media que vivía en Tlatelolco. Yo digo que es una película muy buena. Por supuesto está la clásica, que es El acorazado Potemkin, de, pues, ni más ni menos que de Sergei Eisenstein. Es una película del 25, Muda. Esa película sí está en YouTube, se la recomiendo. Es una película sobre la represión a los marineros de este barco. Bueno, empezamos. Mi elección número 2 es Los gritos del silencio en español. En inglés se llamó The Killing Fields, o sea, Los Campos Mortales. Es una película de Roland Joffé. Es un hombre franco-británico y es una película que recibió siete nominaciones al Oscar. ¿Quién es este Roland Joffé? Pues, miren, dirigió La Misión, que también fue nominada. La Misión es una película hermosa. Dirigió La Ciudad de la Alegría, con este hombre que me cae súper bien, pero siempre se me olvida. Bueno, este, el de, el de Beauty Dancing. Sí, que ya murió de cáncer de páncreas. Patrick Swayze. Patrick Swayze. Patrick Swayze. Sí, esa película de La Ciudad de la Alegría es muy buena. También dirigió La Letra Escarlata. Esta de Los gritos del silencio es una película que a mí me impactó realmente. Narra la caída de la ciudad de Phnom Penh, en Campuchea, la capital de Campuchea, a manos de los Gemeres Rojos, que era el Partido Comunista de Campuchea, una organización de corte maoísta, nacionalista, con ideas súper, súper represivas. Está contada desde el punto de vista, una parte, desde el punto de vista del periodista Sidney, no me acuerdo su apellido, que está interpretado por el actor Sam Waterstone. Su socio local, que se llama Diet, que es un actor que se llama Hank S. Nevor, no sé cómo se pronuncia, pero este hombre recibió el Oscar. Era su primera aparición en el cine. Él no era un actor. Actúa aquí y gana el Oscar. La verdad es que se comió este hombre, este Diet, este actor asiático, se comió a Sam Waterstone y a John Malkovich, que hace el papel de un fotógrafo. El fotógrafo se llama Al. Está muy bien lograda la angustia de lo que es la represión. La masacre de los Gemeres Rojos está muy documentada. Era una corriente antiurbana y antieducación. De hecho, pasó por las armas, de una manera bestial, a los profesionistas, a los que consideraba enemigos de la revolución y del hombre nuevo. O sea, todos los que eran intelectuales, pues eran potencialmente los enemigos de los mujeres. No les digo si está asociado con alguien que conocemos, pero pues sí, su discurso es por ahí va. Consideraban que todo lo que era urbano era básicamente podrido desde el punto que era capitalista. Entonces, ellos proponían el regreso a lo agrario, a la base. Entonces, la película narra cómo los Gemeres van sitiando Nong Peng y entonces la angustia de Sidney y de Al por escapar de eso. Finalmente, ellos logran escapar, pero Diet, pues como es de capuchea, no puede escapar. Entonces, él huye junto con esa salida. Imagínense que una corriente, pues loca, una corriente fanática decide vaciar la Ciudad de México. Eso fue lo que sucedió. Se vació una ciudad de dos millones de habitantes, Nong Peng. Está muy bien lograda esa parte. Diet huye junto con miles, con millones de personas huye. Finalmente, lo capturan, lo obligan a trabajar durante varios años en un campo de trabajo esforzados. Las escenas de brutalidad de los Gemeres están muy bien logradas. Este hombre al final, pues logra escapar, Diet logra escapar a Tailandia después de varios años de estar en los campos de concentración. La historia es una historia basada en algo que realmente sucedió. La música es de Mike Oldfield, si se acuerdan de Campanas Tubulares, para los que tienen edad de acordarse de esas cosas. Del exorcista. Sí, de Campanas Tubulares. Y es la única incursión de este músico en el cine. La verdad es que su resultado fue muy bueno, aunque muy poco reconocido. El soundtrack de la película es excelente. Es excelente, sobre todo esta pieza que se llama Requiem por una ciudad, que es vaciar un Nong Peng. Imagínense que los obligan a salir de sus casas, departamentos, con lo que puedan agarrar. Y por supuesto, en este éxodo, pues murieron los viejos, los inválidos, los que no estaban bien, fuertes, etcétera. Murieron muchos. Se calcula que en esta cosa de los Gemeres rojos murieron dos millones de personas, ¿sí? Por las cosas que hacía este gobierno. Y ustedes dicen, bueno, son dos millones, son muchos. Pero era la cuarta parte de la población de Campuchea. Imagínense, esto equivaldría como a 35 millones de mexicanos. Es uno de los mayores holocaustos que se conoce, que está muy bien documentado. No les cuento más de eso porque no es el objeto de la película. Hay escenas de la película que están muy bien logradas. A mí me gustan, por ejemplo, dos de esas escenas. Cuando llegan los Gemeres, ¿sí? Y empiezan a rodear a Sam Waterston y a Diet, ¿sí? Y empiezan a amenazarlos con matarlos. Y la otra es cuando va huyendo Diet, de repente llega un campo, un campo enorme, un campo inmenso. Y entonces ve algo en el suelo, no alcanza a distinguir qué es. Y resulta que son cadáveres. Bueno, restos de miles y miles de personas que habían sido sacrificadas por los Gemeres Rojos. Es la descripción de una brutal represión fanática. Yo creo que es una película muy bien lograda. Es una película, pues, yo creo que impactó alrededor del mundo por estas escenas que narraban algo que para Occidente parecía muy lejano, ¿no? Esa es mi primera opción. Bueno, yo vi la película de estreno. Me parece una película muy fuerte. Es una película extraordinaria realmente. Y sí es una película para ver, pues, digamos, en una situación anímica que, pues, no los deprima tanto. Yo cuando la vi, la vi hace muchos años, cuando la estrenaron, pues, realmente fue una conmoción para mí. Yo creo que hay dos películas que me han conmocionado terriblemente. Una es de Francis Ford Coppola, que se me olvida ahorita el nombre, de Vietnam, con Marlon Brando. Apocalipsis Now. Apocalipsis Now. Y la otra es The Killing Field. O sea, yo creo que son dos películas que tienen que ver con momentos espantosos de la humanidad, con grandes actuaciones y que hay que ver por cultura cinematográfica. ¿En Amazon? En Amazon. Gaby. Ok. Bueno, si les interesó esa película y quieren ver una película del mismo tema, yo les recomiendo que vean una película de Netflix que se llama Primero Mataron a mi Padre. Es la historia de una niña de cinco años que es reclutada por los quemares rojos para ser una niña soldado. Y está dirigida por Angelina Jolie. Y es buena. Es una película brutal, pero muy buena. Así que yo les recomiendo que la vean. Pero mi segunda opción es una que, pues, como veo que va a haber muchas como sutiles, indirectas, a ciertas personas. Es Selma. Selma acerca de la marcha de Martin Luther King. De Selma a Montgomery para asegurar el voto de los afroamericanos. En 1964, me parece. Es una película de... Ahorita les voy a decir de quién es el director. Tu cuenta y yo te averiguo. Sí, porque, o sea, me fue. Pero bueno, es una película que es muy dura también. No tan dura como The Killing Fields. No es tan gráfica, ciertamente. Y no es tan detallada, digamos. Es una gente del patriarcado, Gabriela. ¿Por qué? Olvidaste el nombre de una directora mujer. No, ah, sí. Se iba a suponer. El trabajo creativo de Abba Duvernay. Pero sí, bueno, es sí. Y la película empieza con este Luther King recibiendo su premio Nobel de la Paz en 1964. Y después de eso vienen varias escenas que parecen no conectarse realmente con el tema. Cuatro niñas son asesinadas por una bomba en unas escaleras. A una mujer le niegan que vote. O sea, el tipo que le aprueba o le desaprueba su derecho al voto. Le ponen cualquier cantidad de preguntas estúpidas. ¿Quiénes están en el Senado? Dime los nombres de todos los... Lo que sea, ¿no? Para rechazarla porque es afroamericana. Y después de esto empiezas a ver cómo Martin Luther King empieza a enojarse y se enoja y se enoja y se enoja. Y va a pedirle a Lyndon Johnson, que era presidente en ese momento, que pues tiene que poner atención al tema de los votos de los afroamericanos. Y la respuesta de Johnson es, bueno, pues sabes qué, legalmente ustedes ya pueden votar, así que no sé por qué se están quejando. Y Martin Luther King le dice, porque nos lo están haciendo difícil. No nos dan las credenciales, no nos permiten que nos pongamos ahí. Y luego no nos podemos defender porque pues nos matan, todos los jurados son blancos, todos los jueces son blancos porque pues no puedes hacer esto si no tienes derecho al voto. Y entonces es un problema circular y no estás poniendo atención. Y Lyndon B. Johnson, que se parece a ciertas personas cuyo nombre no mencionaré, le dice, pues sabes qué onda, si tu problema es malo y es una prioridad, pero no es la prioridad. Entonces, pues aguántense, porque ahorita mi problema es la pobreza. Yo me voy a deshacer de la pobreza. Después de todo eso ya vendrán ustedes. Y Martin Luther King le dice, pues no, o sea, eso no va a ser porque este problema no puede continuar. Y lo ves yendo a, empieza y va a Selma un día, empieza a planear toda esta marcha, y lo ves que va con Johnson, va con los gobernadores, va con todo mundo y les intenta decir, oigan, necesitan poner atención, o sea, yo me quiero manifestar pacíficamente, pero no está funcionando, no me están haciendo caso y no les importa. Y por cierto, sale Oprah Winfrey y está maravillosa. Yo no sabía que Oprah Winfrey sabía actuar, pero aparentemente sabe actuar, ¿quién lo diría? Oye, desde el color púrpura, es buena actriz. Oprah Winfrey fue nominada al Oscar por el color púrpura. Yo me imaginaba que fuera tan buena actriz. Cuando la vi dije, es Oprah Winfrey, y me decía, sí, es Oprah Winfrey. Sí, en efecto, y es buena. Es muy buena. Pero bueno, o sea, entonces lo ves a él, intentando decirles a sus seguidores, oigan, sean pacíficos, vamos a manifestarnos pacíficamente, nos vamos a ir a parar afuera de la corte de los votos para que nos permitan votar. Y todo va mal, ¿no? O sea, el sheriff intenta matar a alguien, luego un chico muere, todo, todo, todo va mal. Y lo que me gusta mucho de esta película es que Martin Luther King no es una figura como mesiánica, digamos, no es un tipo perfecto que esté seguro de lo que está haciendo. Muchas veces en la película se pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O Malcolm X está haciendo lo correcto? ¿Deberíamos ser más violentos? ¿Deberíamos ser más duros? ¿Deberíamos ser, pues, más decisivos acerca de cómo estamos pidiendo las cosas? Duda de sí mismo, duda de la causa, duda que quiere continuar con el asunto. Ves incluso sus problemas maritales, porque la gente le habla a su casa, o sea, amenazando a su esposa y a sus hijos, y ves el miedo de él de decir, pues, es que me van a matar, o sea, me van a matar a mí y a mi familia por esta causa. Y lo ves a él mismo dando discurso, diciendo que, pues, si no estás dispuesto a morir por tu causa, pues, tu causa no importa. Y, pues, todos sabemos cómo terminó eso para él. Pero, bueno, pues, o sea, la película es muy, muy dura, la verdad. Y creo que en el contexto de lo que está pasando en este momento, y me refiero al contexto de George Floyd, al contexto de Breonna Taylor, al contexto de tantos afroamericanos que mueren al año, no solamente a manos de la policía, sino a manos de gente blanca que nunca es castigada, o que es castigada, pues, muy poco realmente por quitar vidas. Y en el contexto de un presidente norteamericano que hace menos de una semana se negó rotundamente a descalificar y a condenar a los supremacistas blancos, creo que es, o sea, nos dice lo mismo Martin Luther King hoy, que hace 40 años, que es, pues, no podemos dejar que esto continúe, no podemos dejar que estas pequeñas injusticias nos detengan. Entonces, es una película que realmente me parece muy actual, que la causa realmente, pues, no ha sido ganada, sí, los afroamericanos pueden votar, pero son una parte pequeña del voto, pero son menos educados, pero los llevan menos a la escuela, y entonces todo eso se une para que esta película realmente sea muy, muy significativa en este momento. Pero es buena, la película es buena, la disfrutas, odias a todos, al gobernador, ay, Dios mío, lo odias, lo quieres golpear, a Lyndon Johnson lo quieres golpear así, te odio, horrible. Malcolm X, sale Malcolm X, por cierto, que, pues, hace como una conspiración con la esposa. Digo, no, no les voy a hacer spoiler, porque realmente ya saben qué pasó, se pueden meter a Wikipedia y averiguarlo sin ver la película. Pero, pues, bueno, este Martin Luther King va a hacer una marcha de varios, varios, varios kilómetros de un pueblo de Alabama que se llama Selma a un pueblo de Alabama que se llama Montgomery, y es una de las marchas más significativas para los derechos humanos, los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, y creo que vale mucho la pena verla. Es muy, muy bueno. Y además, Gaby, es la primera película dirigida por una mujer negra en ser nominada al Oscar en la historia. Sí, y una cosa que, por ejemplo, no me gustó mucho, es que aparentemente ya habían vendido, prestado los derechos de los discursos de Martin Luther King, o sea, los discursos, discursos, y entonces tuvieron que hacer como variaciones de esos discursos, porque, pues, ya no se podía, se lo habían dado a otra compañía, pero vale, o sea, incluso con eso vale mucho la pena. Los discursos, de verdad, están llenos de momentos inspiradores, de momentos que te hacen decir, ok, pues, por eso es por lo que estamos peleando, por la libertad, por los derechos igualitarios, o sea, esa marcha, ese tipo de cosas, creo que todos nos podemos identificar, incluso no siendo afroamericanos, todos tenemos una causa en la que, digamos, nos están ignorando, no nos están haciendo caso, así que véanla, es una buena película, y no está ni en Netflix ni en Amazon, yo la renté en YouTube por 25 pesos, ok, pero creo que estaba disponible en YouTube también gratis, solo que sin subtítulos. ¿Cómo se llama otra vez? Se llama Selma, y creo que aquí le pusieron el poder de un sueño. Ok, ok, muy bien, grandes recomendaciones hoy. Nicolás, te escuchamos. Pues yo estoy un poco más cerca, digamos, del motivo que nos convoca, es decir, del 68, no del 68 mexicano específicamente, ni siquiera del año de 1968, pero sí del movimiento estudiantil internacional, porque bueno, siempre que hablamos de los 68, pensamos en México, en París, en la primavera de Praga, pero el movimiento estudiantil, pues era una cosa internacional, y que, digamos, tomó gran relevancia en Estados Unidos, y justamente, la película de la que les quiero hablar, es una película que retrata el movimiento estudiantil en Estados Unidos, muy, digamos, emparentado, no solo con el yipismo, sino con el yipismo, y con una serie de expresiones alternativas, con la esfera del rock, en aquellos años, pero además, vistos, no desde la mirada de un estadounidense, sino desde la mirada de un italiano, y no de cualquier italiano, Michelangelo Antonioni. Para 1970, que es el año de Zabrisky Point, que es la película que les quiero recomendar, Antonioni ya era un director consagradísimo, ya había hecho su trilogía o tetralogía, dependiendo de cómo la leamos, italiana de películas sobre la alienación, la aventura, la note, y la eclice, seguidas de Desierto Rojo, ya había triunfado, en lengua inglesa, con Blow Up, una película que se volvió un clásico, y que está, digamos, es también la gran meditación sobre la realidad como constructo, basada en el cuento Las babas del diablo de Cortázar, y un retrato además extraordinario del Swinging London de aquella época. Y para 1970, entregaba su segunda película por contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, queriendo pensar Estados Unidos, y pensar lo que estaba pasando en los Estados Unidos, después del verano del amor, después de las distintas manifestaciones estudiantiles, y su represión. Y entonces fue a hacer una visión, casi diría yo, expresionista de la cultura y la contracultura de los Estados Unidos en 1970. Zabriskie Point es el gran fracaso de la carrera de Michelangelo Antonioni, es una película que fue masacrada por la crítica en su momento, y yo creo que de manera muy injusta. Creo que se reprochó a Antonioni no ser estadounidense, pretender entender una realidad de un país que no era el suyo, creo que había mucho chauvinismo en la lectura de Zabriskie Point. Creo que los europeos lo acusaron de haber traicionado, digamos, Europa y haberse vendido al gran capital, a la Metro-Goldwyn-Mayer. Y creo que además, pues se esperaba muy erróneamente que Antonioni entregara una suerte de documental, y no, no era Antonioni, no era Rossellini, era Antonioni. Entonces, pues es una película claramente de Antonioni. Es una película donde pasan cosas delirantes, es decir, los personajes, uno de ellos es un activista que termina en el movimiento estudiantil, pues menos por compromiso ideológico, sino más que por, más bien por alienación Antonioni, digamos, él es una persona que está desconectada, y que no le cuesta mucho trabajo comunicarse, y termina involucrado con una pistola, en un tiroteo, en una protesta, pero por accidente, y decide huir, decide vivir fuera del radar, digamos, llegar a Zabriskie Point, que es un área en el desierto de Arizona. Ahí se topa con una mujer que está, digamos, en su propia huida contracultural, y cuando hacen el amor por primera vez, aquello se vuelve un ballet, literalmente, es decir, lo que hizo Antonioni fue contratar a una compañía de danza contemporánea para, digamos, este, entre desnudos y con vestuario del color, de las dunas, desde Zabriskie Point, empezar a encarnar, digamos, como una naturaleza que se activaba. Entonces, no es una película realista, no es una película documental, es una película puramente expresionista, llena de imágenes súper perturbadoras, súper raras, este, el final es muy, yo sí hago spoilers, entonces ustedes disculparán, al final explota una casa, y cuando explota la casa, es como si explotara la civilización capitalista toda, es decir, todos los contenidos de la casa explotan y se ven volando, digamos, por toda la pantalla, este, claramente en una, en una, este, representación no realista de esos tiempos. Creo que como lectura de tiempos convulsos, de tiempos difíciles, y como una visión muy de Antonioni, es decir, muy distanciada, este, muy aséptica, eh, y muy melancólica, y muy filosófica, de lo que estaba pasando en esos años, Zabrisky Point es una película inmejorable, y está enterita, en YouTube, gratis, no hay que pagar los 25 pesos. Y nada más quisiera decir sobre esa película, que la música es espléndida, a mí me gustó mucho, es, 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 es música de Pink Floyd, los Rolling Stones, Jerry García, no sé, quién más, pero es una. Pero la partitura original, Jaime, es de Pink Floyd, tiene canciones de todos los que mencionas, pero digamos, la música incidental, el score es de Pink Floyd, tienes toda la razón. Y esa película, digo, y esa música ayuda muy bien a la ambientación melancólica de la, de la película. Bueno, pues yo aquí comento que para mí una de las películas más importantes en mi vida fue Blow Up de Antonioni. Fue la primera película cuando yo estudiaba psicología, que me mandaron a ver con ojos de psicóloga. El trabajo para esa clase era ver Blow Up y hacer una lectura psicológica de esa película. Entonces para mí Antonioni sí tiene un lugar especial, específicamente por Blow Up. Tengo hasta la música de Blow Up. Conseguí el soundtrack, en fin. Es de Herbie Hancock. Sí, porque para mí, pues Blow Up sí fue todo descubrir un universo. Ya había yo visto en aquella época en México, se veía mucho cine europeo. Y de niña, pues imagínense, me aventé ocho y medio y todas las de Fellini. Ya ven que mi familia era medio exótica. Pero Blow Up fue una película ya siendo yo una chava, tendría yo unos dieciocho, diecinueve años. Y es una gran película. Y Sabrisky Point tiene razón, Nicolás. Yo creo que fue, pues interpretada con otros parámetros que no permitieron disfrutarla. Pero qué padre que la puedan ver. Y si pueden ver Blow Up, de veras, véanla. Porque es una gran, gran película. Blow Up está en iTunes. Y yo diré que entre las muchas cosas que me heredó mi madre, fue la pasión por esa película. Es una de mis películas favoritas. Y yo tuve el privilegio de ir a hacer una pieza a Myron Park, al parque que está como a una hora de Londres, en donde se filma todo el asesinato, no asesinato de Blow Up. Porque no creen que aquí, nomás aquí hay avión, no avión, con rifa, no rifa. En Blow Up hay asesinato, no asesinato. Y tuve el privilegio de estar ahí en esa cancha de tenis, este, ominosa y misteriosísima, Antonio, y fue una experiencia extraordinaria. Fue una de las escenas centrales de la película. Bueno, pues yo voy rápidamente a otra película extraordinaria, que ya mencionó Nicolás, que es el color púrpura. Creo que a esta película, a Gaby le gusta mucho también, supongo que tanto como a mí. Es una película, pues que habla, y creo que esto es lo más interesante, de que la represión no solamente se da entre un poderoso y otros, no solamente se da entre personas de diferente grupo étnico, no se da entre hombres y mujeres, sino que también se puede dar la represión entre personas que comparten cultura, raza, modos de aparentemente ver la vida, porque es la represión entre personas todas afroamericanas. Pues miren, esta película hizo que Whoopi Goldberg, sé que ustedes la ven ahora tan chistosa y que es tan buena, es tan dopera, pues fue el debut de Whoopi Goldberg, que la descubrió Steven Spielberg, que es el productor y director de la película. Pues él encuentra a Whoopi Goldberg y la invita a participar en esta película, que comienza pues con dos niñas corriendo, cuando tú la empiezas a ver, dos niñas corriendo en el campo y dices, ah, qué padre, son dos niñas negras que están disfrutando del sol, de la vida, pero poco a poco te empiezas a dar cuenta que una de esas niñas, que es Selly, que es Whoopi Goldberg, pues fue violada por su papá. O sea, así de tremenda es la cosa. Digamos que el poderoso, el autoritario, el que reprime, es precisamente el padre de la familia. Y es tan represor y tan terrible la dinámica que se da entre las mujeres y el padre, las mujeres de la familia, pues que él la vende, digamos, la intercambia para que se case con una persona, porque le conviene económicamente. Y entonces así, pues esta pobre niña se casa con Danny Glover, que seguramente ustedes recuerdan también, ya es un hombre ya muy mayor ahora, pero en esa época pues era un hombre joven. Y se ve toda la película, la desgracia que sufre esta niña, que es una víctima, que es una mujer extraordinariamente reprimida. Y un punto muy interesante de la película, es que ella tiene una hermana que vive en África, y que le va escribiendo cartas, y eso motiva a Whoopi Goldberg, a Selly, a empezar a estudiar, empezar a aprender a leer. Y yo diría que toda la película del color púrpura, es como la salvación siempre la da el conocimiento. Es una película muy triste, es una película estrujante, y podríamos decir que el papel del hombre como maltratador, está más que bien descrito en esta película. Ahora que está esto del feminismo, nuevamente con ánimo, con fuerza, en fin, yo sí, las dos películas de las que voy a hablar hoy, tienen que ver con la situación de la mujer. Y creo que muchas de las cosas, desgraciadamente, que se ven en esta película, a lo mejor un poco más elaboradas, a lo mejor un poco más disfrazadas, se siguen viviendo en muchas comunidades. No quiero hablar de ya saben quién, pero creo que este, digamos, respeto a ultranza por los usos y costumbres, que puede llegar desde que una mujer no puede acceder a un cargo de elección popular, porque es mujer, o la ablación del clítoris de millones de niñas todavía el día de hoy en el mundo, o el pensar que las mujeres debemos de estar arrinconadas en nuestras casas, pariendo como si fuéramos vacas. Pues yo creo que estos conceptos, que desgraciadamente todavía tienen muchas personas, están más que ejemplificados en esta película que es de 1985. Recibió 11 nominaciones, si no recuerdo mal, Whoopi Goldberg se llevó el Oscar, Oprah Winfrey, que hace un papel extraordinario de una mujer valiente, de una mujer que se opone, de una mujer que quiere salir adelante, pero que también sufre mucho, también fue nominada. La dirigió, como les decía, Steven Spielberg, que yo sé que no es el director favorito de Nicolás, pero... Ya lo diré, salvo cuando sí. Es decir, Múnich me parece una película extraordinaria, Catch Me If You Can me parece una película extraordinaria, y El Color Púrpura me parece una película extraordinaria. Y es una historia sobre cinco mujeres negras, cinco mujeres de color, y cómo a través de la relación entre las mujeres, cómo a través del aprendizaje, de la lectura, de la educación, pues se van emancipando. Si no la han visto, por favor, véanla. Es muy importante, sobre todo para las chavas, que ahorita están luchando por, pues por los derechos de las mujeres, que estamos tan preocupados por el feminicidio, que estamos tan preocupados por las violaciones, por otra vez poner a discusión la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho que tenemos las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, creo que no se vale que no la vean. O sea, de veras, véanla. Es una película extraordinaria. Y bueno, no sé si hay algún comentario de ustedes con relación al color púrpura. Jaime, Nico, Gaby. Yo diría que las actuaciones de Guppy, y es impresionante, es excelente, de Danny Glover, yo creo que ese fue lo que cimentó sus carreras. Así es. Porque después de eso, bueno, pues se hicieron en esa década, digamos, en los diez años siguientes, pues se volvieron muy populares. esa parte, yo creo que vale la pena reivindicarlo, aunque en otro género, ¿no? Digamos que Danny Glover es más conocido por arma mortal. Claro. Un actor dramático, sí, pero bueno, pues es un excelente actor de todas maneras. Y bueno, Guppy, pues se ha dedicado más a la comedia, tiene películas extraordinarias, y al stand-up, como tú dices. Bueno, Nico, ¿sí la viste? Sí, sí la vi, hace muchísimos años. Este es una película conmovedora, tiene razón, Jaime está extraordinariamente actuada, y es muy hermosa la fotografía. Además, yo creo que es una de las películas visualmente más hermosas del canon de Spielberg. Y a Gaby, yo creo que me gusta mucho, porque es un poco cursi, como casi todo Spielberg, por supuesto. Pues cursi o no cursi, pero es muy buena. Bueno, yo soy cursi. No, es muy buena, es muy buena. Bueno, pues vamos ahora al primer lugar. Jaime Guerrero, primer lugar. Bueno, yo voy a recomendar una película que a mí me pareció maravillosa, y que me sigue pareciendo maravillosa. Hay cosas que cuando uno les echa una segunda mirada, pasados los años, uno dice, pero ¿cómo me pudo haber gustado esto? O que le echa un ojo y dice, pero ¿cómo pudo no gustarme esto? En fin, la vida nos cambia. Yo me refiero al laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Es una película hispano-mexicana, sí, la niña es Ivana Vaquero, con Ariadna Gil, creo que está, Doug Jones, es el fauno, y está maravilloso, el tipo está maravilloso como el fauno. Maribel Verdú, recibió, creo que seis nominaciones al Oscar, y ganó tres, fotografía, maquillaje, dirección artística. La música es excelente, hay una pieza inicial, creo que, no sé si es inicial, pero es una pieza que se llama, hace mucho, mucho tiempo. Bueno, el laberinto del fauno, yo digo que es, el medio natural en el que se mueve Guillermo del Toro. ¿Por qué digo que es el medio natural? Porque por un lado te dice, esta es fantasía y esta es realidad. Y bueno, ¿cómo combinas la fantasía con la realidad? Resulta que, vamos a ponerlo de esta manera, es como si los hermanos Green, hicieran campaña por un partido político. Es decir, él logra, él logra, Guillermo del Toro, logra fusionar esa parte. Dicen que la película fue inspirada por Sleepy Hollow, de 1999, El Ginete Sin Cabeza, y los cuentos de los hermanos Green, para escribirla y dirigirla. Fue durante muchos años la película más taquillera en español, hasta que, por alguna razón extraña del destino, la desbancó en 2013, No se aceptan devoluciones. Bueno, Laberinto del fauno, No se aceptan devoluciones. O sea, como que hay diferencias. Pero bueno, en fin, esta película de El laberinto del fauno, la historia es maravillosa. Narra la historia de una niña, que es esta, Ivana Vaquero, que llega a un poblado, porque su mamá creo que se había casado de nuevo con un militar español. La acción transcurre en 1944. En 1944, en España, todavía había luchadores antifranquistas. Y bueno, pues el ejército iba a perseguirlos a las montañas, o ahí donde se encontraran. Como saben, el franquismo no se andaba con comisiones de derechos humanos ni nada. O sea, fue una represión muy, muy fuerte contra todo lo que era antifranquista. Entonces, la niña llega allá. Y la niña, se entrelaza a la historia de la niña, la historia real de la niña. O quién sabe cuál es la historia real, pero bueno, la historia de la niña con su encuentro con un insecto que de alguna manera la lleva a un laberinto, en donde encuentra un fauno. El fauno le dice que ella es una princesa, pero que necesita superar tres pruebas. ¿Sí? Y en esa narrativa fantástica, porque es una narrativa muy bien lograda, a veces uno olvida la otra subtrama de la película. Se va narrando también, aparte de la fantasía de la niña con el fauno y las pruebas, las piedritas de ámbar, etcétera, se va narrando la persecución de los militares a los guerrilleros. Maribel Verdú hace el papel de hermana del líder de los guerrilleros, ¿sí? Creo que se llama Pedro el líder. Y el doctor del lugar y Maribel Verdú le llevan alimentos y medicinas a los guerrilleros, que en ese momento van ganando o empiezan a ganar. Pero la represión se extiende. No les cuento mucho de la película, porque es una película muy compleja, que vale la pena disfrutar de veras. Ya nos reclamaron que no contemos toda la película, porque luego les quitamos, nos lo han puesto varias veces. Pero digamos que ese es el planteamiento, ¿sí? ¿Qué es la verdad? O sea, para la niña la verdad es, era el laberinto y el fauno y las pruebas y su intento de regresar a ser la princesa encantada de ese mundo subterráneo. Pero si usted quiere ver la otra subtrama, la verdad es la represión de estos militares. Hay escenas verdaderamente fuertes. Yo les de veras reconozco que cuando con una botella matan a uno, si es con una botella, me acuerdo, ¿no? Que matan a uno de los sospechosos de ser guerrillero, lo matan brutalmente. Me sorprendió porque la narrativa no iba por ese camino y en ese momento rompe con la narrativa y te mete de lleno a decir aguas, porque la fantasía camina por acá y la realidad camina por allá. Yo creo que es una película excelentemente lograda, que resiste el paso del tiempo. Hay un detalle, por ejemplo, con el color púrpura. Yo volví a ver el color púrpura hace unos tres años y esa parte que dice Nicolás, en la que estoy de acuerdo, como que a estas alturas y después de todo lo que ha pasado, esa película es como un relato demasiado dulce, de alguna forma, ¿sí? Es decir, ya no aguanta tanto, ¿sí? Incluso narrativas como la de Sacco y Vanzetti, tan románticas, ante la brutalidad de la hora, deslucen. Pero El laberinto del fauno, no. El laberinto del fauno, no es una película vieja, por supuesto, pero El laberinto del fauno, vaya que sí ha resistido el paso del tiempo. Es una película muy recomendable, muy bien hecha, con una fotografía y un maquillaje estupendo. La actuación de la niña Ivana Vaquero y del fauno, me parece que se llevan la película. Yo se la recomiendo, está en Amazon, la pueden ver en Amazon, la pueden disfrutar. No es una película tan brutal como Los gritos del silencio, pero tiene lo suyo. Y sí, también habla de represión, persecución, etcétera. Véanla. Bueno, pues yo, ¿qué les puedo decir de Guillermo del Toro? Es mi hiperídolo. Nicolás estuvo en Guadalajara cuando la exposición del toro y la vio y tuvo que ver en este asunto. Me trajo un libro extraordinario con un libro que no sé definir, pero que habla de los monstruos y de todo el trabajo de Guillermo del Toro como realizador. Pero yo diría que más que eso, yo creo que es un hombre muy comprometido que hace películas en las que realmente tiene cosas, muchas cosas que decir. Y bueno, pues me quedé con las ganas por diversos problemas de ver esta exposición, pero espero que algún día pueda yo ver la exposición de Guillermo del Toro. No sé si Gaby y Nicolás tienen algo que comentar del laberinto del fauno. Adelante, Gaby. Me gusta. A mí me gusta esa película. A mí Guillermo del Toro no me fascina. Hay algunas cuantas que no me han fascinado, pero esa es muy buena. Me gusta el ambiente y la verdad es que la escena de la botella jamás la he olvidado. Han pasado años y sigo recordándola. Así como, es lo que más recuerdo de la película, aparte de Doug Jones, que si se acuerdan salió en Hellboy, es Ape Sapien. Sí, claro. Claro. Bueno, pues Gaby, vamos con tu segunda película. No, mi primera. Tu primera. Mi primera película es, déjenme ponerles el contexto, es un país relativamente liberal, relativamente moderno, occidentalizado, donde hay problemas de corrupción y desigualdad. Digo, o sea, no sé si les parezca familiar, y pues la gente está infeliz, la gente quiere que las cosas sean más igualitarias, que las cosas sean más honestas, que las cosas sean más transparentes y deciden que quieren tirar al régimen anterior y pues instalar un nuevo régimen y resulta que les dan gato por liebre porque el régimen que sigue es peor que el anterior y no solamente peor, sino más sanguinario, más brutal. Eso es de ciencia ficción, Gaby, ¿de dónde sacan tanta cosa? Eso no pasa más que en 1984, caray. Y bueno, pues tienes este país y este país, pues les digo, el segundo régimen es peor y la gente termina peor y el país se va a la quiebra y pues todo el mundo se queda pobre. No, no sé si les parezca, pero bueno, esta película que yo escogí se llama Persepolis que es de Marjane Satrapi, es la historia de Marjane Satrapi, la directora es ella y ella es la escritora de su propia novela, ella es escritora de cómics, de novelas gráficas. Y ella misma dibuja y dibuja. Ella misma dibuja, escribe, ella lo hace todo y es una, es su infancia en el Irán de pues los 70s y 80s, que déjenme ponerles un poco el contexto, tenían al Shah en el poder y la verdad es que yo no entiendo tanto de eso, yo necesité que me lo explicaran, pues estaba el Shah en el poder y el Shah parece que era muy occidental, o sea, él estaba muy como pues con los ingleses, los franceses, los alemanes, el país era moderno, el país estaba lleno de tecnologías, tenían programas para tecnologías, artistas, pero era un país desigual, o sea, era un país corrupto, desigual, deshonesto y mucha gente sufría. Y la gente pues, pues decidió quejar, se decidió y entre ellos están los padres de Marjan Sátrapi, los padres de Marjan Sátrapi, la familia de Marjan, los amigos de la familia de Marjan, todos se describen a sí mismos como marxistas verdaderos que quieren que el pueblo tenga pues la última palabra, que el pueblo decida lo que va a pasar y dicen, pues es que tenemos que tirar al Shah porque el Shah nos está obligando a ser occidentales, nos está obligando a hacer esto, nos está obligando a hacer aquello y no lo queremos. Entonces van y tiran al Shah después de mucho tiempo y están felices. Y bueno, la historia es Marjan pues creciendo, digamos, relativamente libre, podía salir con sus amigos, no tenía que usar la burka, no tenía que usar nada realmente, o sea, si eran musulmanas. esto durante el reinado del Shah. Durante el reinado del Shah, ella creció y ella misma lo dice, es una de las primeras cosas que dice, mi niñez fue simple y fue feliz y libre. Y pues la ves a ella haciendo cosas normales de niños y realmente no entiende qué está pasando, o sea, se va a una causa y a la otra porque es muy pequeña, tienen, ¿qué? pues unos 6, 7 años probablemente y entonces no entienden lo que está pasando y ves todo a través de sus ojos. Lo que me gusta es que la historia también se va poniendo más compleja mientras ella va creciendo porque va entendiendo más las cosas y entonces la historia se va poniendo pues mucho más, más espesa. Bueno, finalmente tienen al Shah, los papás de Marjan están felices, todo el mundo está feliz, resulta que el hermano del papá, el tío Anush, lleva en la cárcel una década por haberse quejado del régimen del Shah, ha sido prisionero durante una década. Finalmente lo liberan y todo el mundo dice es que ya todo va a estar bien, todo va a estar súper bien, no sé a quién me recuerda, o sea, y todo está así increíble y todos estos como sacrificios pequeños, todas estas como pequeñas cosas terribles que están pasando y de las que tenemos murmuro, pues no son más que las olas, digamos, de la revolución y se van a calmar y cuando se calmen todo va a estar increíble, pero resulta que las pequeñas olas y las pequeñas injusticias nunca se calman, siempre siguen y siguen y siguen y se van volviendo más grandes hasta que se vuelven completamente imparables y vuelven a arrestar al tío de Marjan, se llevan a su familia, la gente, hay toda una escena en el centro de la película donde los papás de Marjan están hablando y están diciendo pues es que esta familia ya se fue porque dicen que está muy peligroso, esta otra familia ya se fue, a esta familia la arrestaron por quejarse, porque adivinen qué viene después del Shah, viene el régimen islámico, pero un régimen islámico así brutal, severo, terrible, que no cree que las mujeres deban ser educadas en el colegio, que cree que las mujeres deben estar siempre cubiertas, que no pueden tener pues ninguna libertad de que sus maridos o sus padres no les permitan y empiezan como a lentamente como pues a apretar las cosas, ¿no? y se dan cuenta los papás de Marjan, la familia de Marjan se dan cuenta así, pero muy muy lentamente de que se equivocaron y menos de cinco años después el país había cambiado completamente, o sea, la cara del país cambió completamente en esos cinco años del 78 que empezó la revolución al 82, Irán ya no se parecía a Irán. Bueno, llega el Ayatollah Khomeini y llega realmente un gobierno teocrático en Irán después del Shah. Y brutal. Y brutal. Y empiezan, obviamente empiezan de nuevo las protestas porque después de ser gente que estaba acostumbrada a protestar por sus derechos, empiezan las protestas y empiezan las matanzas, empiezan las violaciones a los derechos humanos, los arrestos, todo. Y finalmente cuando Marjan pues tiene unos 15, 16 años, ya no puede tener vida, o sea, ya no, por ejemplo, ya no puede ver a sus amigos hombres, no puede tener fiestas con hombres, siempre tiene que estar cubierta y Marjan es una chava que pues creció haciendo lo que ella quería y entonces la ves metiéndose en problemas porque quiere comprar música occidental, ¿no? Y entonces tienes a todos los hombrecitos así con las gabardinas como en Nueva York vendiendo los cassettes, ¿no? Los cassettes de Metallica, ¿no? Y están parados y le dicen Metallica, Pink Floyd y entonces va ella así con su dinero y quiere las botas y se hacen sus chamarras occidentales y se siguen metiendo en problemas con estos, pues supongo que son como una especie de guardianes de la moral, supongo que eran, que iban por ahí por las calles de Irán arrestando a las personas que hicieran violaciones a la moral y pues los papás se dan cuenta de que si Marjan sigue ahí pues la van a matar y entonces la mandan a vivir a Austria y toda esta parte, o sea, la parte de Austria no es tanto acerca de las represiones sino que ella se va y la ves a ella lidiando con cómo es ser la única chava que está de iraní en Austria, cómo es lidiar con ser occidental cuando nunca ha sido verdaderamente puramente occidental y todo esto es acerca de la represión que ha vivido en su país durante tantos años. Todas las represiones que vemos y sí se ven pero algo que por cierto no mencioné la película es animada o sea, entonces realmente nunca ves es animada y es en blanco y negro y sé que suena aburrido pero no lo es es muy simpática se ven matanzas acerca de pues de todo ¿no? la represión de los movimientos políticos la represión de las mujeres la represión de lo occidental la represión de los intelectuales de los artistas todo lo es todo, 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 todo y bueno finalmente Marjan Irán regresa a Irán a un Irán completamente distinto en donde está completamente controlada por sus padres por los guardianes de la moral por el gobierno y no les voy a contar el final a pesar de que pues ustedes saben cómo terminó Irán pero ella misma se da cuenta de que pues no si sigue ahí ella no va a tener una carrera ella no va a sobrevivir no puede o sea no va a poder nunca florecer como ella quiere florecer ahí y todo lo que ves es pues un Irán que se va cayendo pedazo a pedazo que lentamente el nuevo gobierno está tirando las cosas digo hay una escena impresionante en donde el tío de Marjan me parece que está en el hospital con un problema cardíaco y necesita una operación pero como Irán ya no compraba cosas médicas ya no compraba equipo médico no lo podían operar ahí y entonces le dicen pues se lo tienen que llevar a Londres pero no lo pueden llevar a Londres porque resulta que el director del hospital era el lavaventanas y no tiene idea de quién es el caso más grave y pues no no lo deja ir y se muere y tú te das cuenta de que pues este gobierno ha puesto a gente de nuevo no sé a quién me suena completamente inútil en puestos que pues no les no les van de los que no saben nada simplemente porque son musulmanes pero musulmanes de hueso colorado pegados al Corán y pues la película es todo esto visto a través de los ojos de ella si les interesa Persepolis es una novela gráfica y hay dos está la uno y la dos no solamente existe la película de la primera pero es una buena novela gráfica es una buena película y la frase que más me gustó es la frase de la abuela cuando le dice a Marjan no puedes dejar que esta represión te dé miedo porque si te da miedo se te va a dormir la conciencia y eso te va a volver un cobarde y te vas a acostumbrar y la figura de la abuela es increíble es impresionante es una mujer súper valiente es una mujer que estuvo casada con un hombre que siempre peleó por sus derechos y te das cuenta que esa es la familia de Marjan gente que siempre ha peleado por sus derechos y pues de ahí viene ella Marjan tiene varias películas tiene varias novelas gráficas ella es muy simpática la estaba viendo por cierto que yo cuando vi esta película hace años y años no me dijo nada o sea personalmente me gustó mucho pero no me dijo nada pero creo que para como están las cosas pues nos dice algo a mí ahora que la vi esta semana sí me quedé pensando pues este país rima con otro país que yo conozco que pues se llama Léjico no sé qué país me recuerda esto pero la verdad es que vale mucho la pena no está disponible en Amazon no está disponible en Netflix yo la renté de nuevo por YouTube por 20 pesos pero vale la pena las voces son de Kiara Mastroianni y Catherine Deneuve la mamá de Marjan es Catherine Deneuve Marjan misma es esta Kiara Mastroianni que son madre e hija en la vida real ¿no? sí casi seguro sí sí y la voz de la abuela también es una conocida pero no me acuerdo de su nombre pero véanla es más fácil de ver que las otras películas que hemos mencionado porque es animada porque está vista a través de los ojos de una niña que te explica las cosas de forma muy simple estos son los malos estos son los buenos y te enseña mucho acerca de cómo un país puede quedar completamente derrotado cuando ni siquiera te das cuenta gran recomendación Gaby Nicolás tu primera no nada más decir que Presépolis es una extraordinaria película y enfatizar algo de lo que ya dijo Gaby más allá de lo que cuenta cómo lo cuenta es prodigioso la belleza formal del trazo de Marjan Satrapi es una cosa verdaderamente espectacular y cómo está construida la narrativa tanto en términos técnicos por la animación como en términos de escritura de guión cinematográfico es una maravilla yo conozco muy bien esa película porque trabajé con ella alguna vez alguna vez hice un cómic por encargo sobre Malala Yousafzai me tocó editarlo y Presépolis igual que Maus fueron referencias obligadas para ese proyecto es una maravilla de película bueno mi número uno es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y es una película sobre el 68 pero no sobre el 68 mexicano sino sobre el 68 francés y es Los soñadores de Bertolucci una película de 2003 basada en una novela de Gilbert Adair que se llama originalmente Los Santos Inocentes pero que ha sido reeditada ya muchas veces como Los soñadores a partir de la importancia que tiene la película el guión es del propio Gilbert Adair fue además el momento del gran lanzamiento al estrellato de Eva Green Eva Green es yo diría que una de las grandes presencias cinematográficas de nuestros tiempos una actriz franco inglesa que hacía digamos su gran lanzamiento estelar con Louis Garel también en el papel de su hermano y Michael Pitt empezando los tres su carrera cinematográfica bueno es una película que está borracha de cine borracha de política y borracha de idealismo yo creo que si se destilara el espíritu de los 60 en general del 68 en particular y en particularísimo del mayo francés está en Los soñadores es la historia de dos hermanos que son Eva Green y Louis Garel hijos de una familia de clase media alta pero no especialmente rica clase media 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 alta intelectuales el padre es poeta la mamá es académica la mamá es inglesa el padre es francés y ellos bueno pues están participando en las protestas de la cineteca de la cinemateca francesa cuando el gobierno a través de un gemalro pretende censurar el ambiente que se está produciendo en la cinemateca dirigida por Louis Longlois y en una de esas manifestaciones conocen a un gringo el típico americano en París casi casi Gene Kelly que llega digamos a querer descubrir ese mundo de la intelectualidad francesa y se genera una relación muy rara entre los tres muy intensa muy erótica pero no necesariamente sexual y es una relación casi de tres y muy volcada al cine y lo que hace Bertolucci es ir intercortando las películas de las que están hablando ellos todo el tiempo con la propia película y mientras tanto ellos se van involucrando más o menos políticamente y finalmente la política es lo que los separa termina en las barricadas termina con pues digamos una amenaza ya casi física a la integridad de los personajes no solamente por la revolución sino también por el hedonismo es una película que al mismo tiempo que retrata el espíritu idealista y libertario de estos jóvenes de los 60 tiene una mirada crítica y una mirada crítica despiadada con la frivolidad y el hedonismo recordar que Gilly Povetsky decía que el 68 fue la primera revolución de moda queda patente esto tanto en la novela de Gilbert Ader que es extraordinaria como en la película de Bertolucci y es una de las películas más entrañablemente enamoradas del cine que haya visto yo en mi vida muy bien Nicolás ¿dónde la podemos ver los soñadores de Bertolucci? la podemos ver en Prime Video en Prime Video en Amazon Prime Video correcto ok bueno pues yo brevemente porque ya sé que estamos muy colgados yo les quiero recomendar ahora no una película sino una miniserie una miniserie que no sé dónde la pueden ver yo la vi en Roku y es una una producción de FX y es una producción de Hulu que se llama Mrs. America bueno esta serie estuvo nominada a los Emmys es una serie extraordinaria son es un digamos borda sobre personajes reales con alguna que otra licencia como lo va contando a lo largo de la serie y se trata de la lucha por ratificar la enmienda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los Estados Unidos es una serie extraordinaria en donde ves como de pronto surge una mujer una mujer conservadora que me cuesta mucho y en la misma serie lo dicen pronunciar su nombre pero se llama Phyllis Phyllis Schleifle o Schleifle bueno esta fue una súper conservadora que se opuso a que hubiera igualdad entre hombres y mujeres no les quiero amargar el día pero la enmienda de igualdad de derechos todavía faltan un par de estados que la ratifiquen en Estados Unidos la que la actriz la gran actriz que encarna a esta mujer conservadora que va en contra de todo el movimiento feminista de aquellos años 60 70 80 en Estados Unidos Skate Blanchett pero realmente la película es muy muy interesante porque la serie perdón porque a lo largo de ella podemos ver la lucha de personas reales como Gloria Steinem como Berry Freedom como Shirley Shilshom como Bella Apsug en fin verdaderas feministas de la segunda ola de feminismo en Estados Unidos y como tienen que estar luchando contra otra mujer que va creciendo y que se va volviendo emblemática digamos para los grupos conservadores hay un personaje que no existe que es el que interpreta a Sarah Paulson que fue creado específicamente para esta serie de televisión creo que vale muchísimo la pena que la vean hay momentos en que te revelas ante la ceguera de esta mujer que está extraordinariamente bien interpretada como les decía por Kate Blanchett y ves las intrigas también los problemas que van existiendo entre las feministas la dificultad para imponerse en un grupo de hombres pero al mismo tiempo como entre ellas mismas también son capaces pues un poco de sabotearse el final es triste porque como les digo yo no lo sabía la enmienda de igualdad de derechos todavía después de tantos años y de tanta lucha todavía falta un par de estados en la unión americana para que realmente sea un hecho y se les recomiendo muchísimo Nicolás tú decías que en HBO se puede ver cuando te comenté la no se puede hacer una cosa complicada es que a ver yo sí le sugiero mucho que en estos tiempos de pandemia invertirle 60 dólares anuales a un BPN es la llave de la felicidad no crean que yo tampoco estoy en una situación económica próspera pero creo que casi podría yo dejar de comer una semana para pagar el BPN que es una fuente de alegría infinita ¿por qué? porque ya les recomendaba yo que suscribieran a Criterion Collection pero también se pueden suscribir a Hulu si ustedes tienen un BPN que reoriente su señal de internet para su IP digamos para que parezca que están en Estados Unidos se pueden suscribir a Hulu y ahí se ve Missis America muy bien no tal margen si tienen tele chiquita si siéntense cerca de la tele aunque se les arruinen los ojos porque los subtítulos pues están chiquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Esta serie que recomendaste, curiosamente a pesar que me gusta mucho Eva Green y Bertolucci, tampoco he visto Los Soñadores, es una excelente recomendación, me encantó como narró Gabriela Persepolis, por cierto, fue yo creo que muy atinado, aunque ella dice, estuvimos platicando de eso, ella dice que no le acaba de entender muy bien, pero ustedes se pueden meter en YouTube a escenas de Irán de 1958, 59, y parece un país occidental, podría ser Francia, podría ser cualquiera, Teresa seguramente lo sabe, Nicolás, probablemente, pues el Shah, la corte del Shah, pues era parte de lo que salía en las revistas del corazón, o sea. Claro, yo conozco bien. En todo eso, era como muy acá, y bueno, pues el Shah creo que vino a pasar sus últimos días aquí a México, en fin, sí, y si ustedes ven las escenas de Irán ahora, es otro país, o sea, no tiene nada que ver, no, me gustaron mucho, 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 mucho las recomendaciones, esas dos. Gabi, Nicolás, pues ya nos vamos. Bueno, mi comentario final va a ser que hay varias películas que a mí se me quedaron en el tintero, que vale la pena que las vean, algunas sí están disponibles en Netflix, Milk, por ejemplo, acerca de la lucha de los derechos LGBT, la batalla de Algiers, Francia y Algeria, que otra se me quedó, Rosenstrasse, acerca de las mujeres blancas que peleaban por sus maridos judíos, que habían sido llevados a los campos de concentración, y sufragetes, las sufragistas, acerca de las mujeres inglesas que peleaban por el derecho al voto, y pues las cuatro son excelentes, hay muchas películas acerca de represión, y ya que les enseñamos cómo identificar la represión, cómo vienen las olas de la represión, vayan, dense cuenta de toda la represión. ¿Nicolás? Pues ya estamos en los que faltaban, pues por supuesto el bulto de Gabriel Retes y la insoportable levedad del ser de Philip Kaufman, que son dos clásicos que casi por obvios no mencioné. Bueno, y ya en la última yo digo que yo también me quedé con ganas de hablar de una película española que me gustó mucho, que se llama La lengua de las mariposas, que es sobre la represión que se da en España durante la guerra civil, y es una gran, gran, gran película. Bueno. ¿Puedo hacer un comercial? Sí, claro. Sucumbí a las redes sociales, ni modo, pero no a Twitter, eso sí primero muerto, pero si se dan una vuelta por Instagram, Nicolás Alvarado Lector, ahí de vez en cuando hablo de películas y de otras cosas. Sí, yo ya me metí, tienes muy buenas recomendaciones, es Nicolás Alvarado en Instagram. No, Nicolás Alvarado Lector, porque Nicolás Alvarado hay muchos, este es Lector. Sí, Nicolás Alvarado Lector en Instagram, se los recomendamos mucho, espero que les haya gustado el programa, y bueno, pues Gaby, Nico, Jaime y su servidora, nos despedimos y hasta la próxima semana. Escríbanos, díganos de qué tema quieren que hablemos la semana entrante, y no les vamos a hacer caso, no, sí les vamos a hacer caso. Recuerden sus películas de represión favoritas también. Exacto, exacto. Besos, bye.